El dolor que tiene este hombre, uno imagínense, perder un hijo, ni más ni menos. Y en esta circunstancia, en donde los testimonios se siguen sumando a la justicia, hay serios indicios que implican e indican que el papá de Nicolás, en realidad, le dio las llaves del automóvil a este chico de 18 años, que estaba alcoholizado, se sospecha también drogado, y que era habitual esto, llevaba el automóvil sin registro a todos lados. La marcha que se llevó a cabo aquí, a esta comisaría de Villa Tesey, ubicada en la calle Levenson y Lándara, fue multitudinaria. Todo el barrio Villa Mitre, podemos decirlo de esta manera, vino aquí a acompañar a la familia de Máximo, este chiquito fallecido. Muchísima gente que vino aquí a esta comisaría a pedir, a reclamar justicia. Y el papá de Nico, se llama Roberto, decía hace minutos lo siguiente. Hay un muertito más, es mi hijo, Máximo Escalada. Murió, porque un hijo de mil putas me lo chocó y me lo mató. ¿Cómo no voy a tener odio? Tengo bronca, odio, odio tengo, odio. Me llevó mi corazón mi hijo. ¿Llegaron a verlo en el momento del accidente, cuando pasó esto? Sí, 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 no fue un accidente, fue un homicidio. No es un accidente que se te salga a la rueda del auto, no fue, estaba borracho, estaba drogado y sabía lo que hacía y el padre le permitía que no hubiera sido en el auto. Las pintadas aquí en la comisaría son elocuentes, personal de la policía habló con los familiares otra vez del pequeño Máximo, lamentablemente nada se puede hacer para que Máximo nuevamente esté con nosotros. Ahora lo que se puede reclamar es justicia y es lo que quiere la familia.